Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace unos minutos finalizó en el estadio del Deportivo Cali el partido válido por la fecha 10 de Liga Betpledy Mayor entre el local y Alianza Petrolera, que venía dentro de los 8, de sumar de a 3 en la fecha anterior, mientras que hoy la obligación era del Deportivo Cali no solamente por su localía para regresar a los 8, sino también de quitarse de encima esa empatitis. Esta semana completó el Deportivo Cali 6 empates con el 3-3 frente a Cúcuta y no ganaba desde febrero, teniendo en cuenta la para obviamente por pandemia de 6 meses. Partido flojo se presentó hoy en la cancha del Deportivo Cali, una alianza petrolera que vino a ser corto entre líneas, tener pocos metros entre líneas y hasta el minuto 30 creo que lograba el propósito o por lo menos la idea del profesor Torres de llevarse un punto de la ciudad de Cali que le permitía subir una casilla en la tabla de posiciones y el punto no le servía en lo absoluto al Deportivo Cali. Apenas al minuto 28 logró el Cali construir una jugada que le llegara limpia a Ángelo Rodríguez, que a propósito no está en buen momento y hay que buscar la forma profesor Arias de acobijarlo y que el goleador vuelva a tener confianza. Hoy termina en punta John Vásquez, que termina siendo la figura del compromiso. En el minuto 35 se presenta la jugada hasta ese momento más clara del partido, en los pies de Deiber, pivoteo de Ángelo, centro de John Vásquez, pero un minuto después el mismo Deiber ve la tarjeta roja justa por un codazo en el rostro de Flores, el volante central de Alianza Petrolera. Me parece que con un hombre menos el Deportivo Cali empieza a tener los espacios que no había tenido en los primeros 30 minutos, incluso se va ganador al término del primer tiempo en una pelota quieta, de cabeza marca John Vásquez y me parece que eso le permita al cuerpo técnico del profe Arias, que hoy no estuvo en la línea por sanción, estuvo Ítalo Servino, replantear y tener una idea diferente en los segundos 45 minutos. Alianza Petrolera con la necesidad de llegar al empate y de tener un hombre menos, tuvo 60 minutos, un hombre de más Alianza Petrolera. No pudo hacerlo daño a Deportivo Cali, que hoy mejoró defensivamente, hay que decirlo, Menosa y Richard Rentería se comportaron bien y Deportivo Cali terminó bajando el telón del compromiso con los cambios que entraron bien. Andrés Valanta marcó el segundo a pase de John Vásquez por derecha y va a ganar en confianza Andrés Valanta porque había perdido la titularidad con Juan Daniel Roa. Tres puntos vitales hoy del Deportivo Cali y del profe Arias que le permiten volver a los ocho, quitarle la posición al rival que le acaban de ganar es quinto y la próxima fecha el Deportivo Cali estará jugando frente a Jaguares el sábado a las cuatro de la tarde.